Hoy repasaremos un tema de actualidad. Nos referimos al estado de salud del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra recluido en el penal Barbadillo debido a su presunta participación en el golpe de estado del 7 de diciembre. Veamos. Recientemente se ha informado que Pedro Castillo fue trasladado de emergencia al Hospital 2 de Vitarte de Salud, luego de presentar síntomas preocupantes que apuntaban a un posible pre-infarto. Esta noticia fue dada a conocer por su abogado Wilfredo Robles Rivera, quien manifestó haber encontrado a su defendido con malestar y aparentemente agotado durante una visita a la cárcel de Barbadillo. Según las declaraciones del abogado, Pedro Castillo le habría comunicado la presencia de síntomas asociados a un posible pre-infarto, lo cual motivó su exigencia de ser trasladado de inmediato a un centro médico. Minutos después, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó el traslado de emergencia de Castillo al Hospital 2 de Vitarte de Salud en la mañana del jueves del 2 de febrero. Aunque el INPE no confirmó oficialmente que se tratara de síntomas de pre-infarto, sí destacó que el expresidente se encuentra en condición estable y está siendo atendido por su médico personal. Esta situación ha generado una gran preocupación en la opinión pública, dado el contexto político en el que se encuentra Pedro Castillo y la incertidumbre sobre su estado de salud. Es importante recordar que Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú en julio de 2021, tras una ajustada segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori. Su mandato estuvo marcado por tensiones políticas y sociales, así como controversias en torno a su gestión y sus propuestas políticas. El golpe de estado del 7 de diciembre, del cual se le acusa a Castillo, ha sido objeto de debate y especulación en la sociedad peruana. Este acontecimiento, que implicó la disolución del Congreso y la asunción de poderes extraordinarios por parte del expresidente, generó divisiones y tensiones en el país. Recordemos que recientemente la Fiscalía del Perú solicitó una pena de 34 años de cárcel para Pedro Castillo por una serie de delitos que incluyen rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Estas acusaciones se suman a la situación legal ya existente, donde Castillo está sometido a dos medidas de prisión preventiva, una por el caso del golpe de estado y otra por ser el presunto líder de una organización criminal que se inquistó en el Palacio de Gobierno. Esto agrava aún más la situación legal de Pedro Castillo y plantea serias interrogantes sobre su futuro político y legal. La solicitud de una pena tan alta por parte de la Fiscalía refleja la gravedad de los delitos que se le imputan y la determinación de las autoridades de llevar adelante un proceso judicial riguroso. Es importante señalar que las acusaciones contra Pedro Castillo han generado un intenso debate en la sociedad peruana, dividida entre quienes lo apoyan y consideran que es víctima de persecución política y quienes lo critican y exigen que se haga justicia por los presuntos delitos cometidos. En este contexto, el estado de salud de Pedro Castillo cobra una relevancia aún mayor, ya que su capacidad para enfrentar el proceso legal en su contra podría verse afectada por su condición física. La incertidumbre sobre su futuro político y legal se suma a la complejidad de la situación en Perú que enfrenta desafíos políticos, sociales y económicos. Continuaremos atentos a cualquier desarrollo en este caso.